La pluralidad parlamentaria que se expresa en esta Cámara una vez más ha dado muestras de trabajo unido y visión de Estado. Es un hecho histórico que da confianza y certidumbre a la economía, al empleo y a los derechos laborales. La concreción de este acuerdo comercial trilateral significará para el país más inversión, crecimiento, paz y bienestar y brindará certeza para el contexto de la economía mexicana en los próximos 25 años.